¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, esta canción me la han pedido mucho Estamos para complacerlo, ya saben Si quieren algún tutorial, pónganmelo ahí en los comentarios Que este tutorial quieren Con gusto se lo vamos a complacer Y a explicar bien explicadito Con todos los tonos que lleva Bueno, voy a enviar saludos Para la compañía Monarca Music También para mi compa Gustavo Domínguez De Houston, Texas También para mi compa Oscar Verdugo de Nogales, Sonora También para mi compa Chepe de Maztepec, Chiapas Este, al final del video Le voy a subir otro poquitito de videos O digo, saludos Porque tengo muchos pedidos, miren Ahorita los apunté esto para mandarles saludos Ahorita al final Le voy a mandar otro puñito Pónganme en los comentarios, como les digo Que otro tutorial quieren Con gusto se lo vamos a hacer llegar Plebes, bienvenido a tu canal Aquí estamos nuevamente En una sección más de Tutorial Ya les he explicado lo que es tutorial Entonces vamos a echar una canción Aquí en compañía de mi compa Jason Gómez A lo orden Plebes Síganos a su canal Plebes Jason Gómez Ahí está en YouTube también También hace blogueos Canciones en vivo Y tutoriales también Bueno Plebes Vamos a echar la canción de Al ver que te vas En el tono de Fa El tono universal Ya todo el tiempo le he dicho Este tono va a ser universal Es falseado Es tres cuartos Le dice más Tres cuartos Tres cuartos Nosotros le decimos falseado Aquí en el rancho pues Entonces está en tono de Fa Empieza Se va para tercera Empieza la tercera de Fa Para que se pongan trucha Plebes Vamos a echar el El requinto y la armonía juntos Para que vean Como se escucha El requinto ya acompañado Y después vamos a dar la explicación Del requinto Y después la armonía Y también les voy a explicar Un secreto que les puede meter Ese requinto Como todo el tiempo les digo Les doy también Armonías mejoradas Entonces para que Abren un poquito más la mente Para que despejen un poquito Más la mente Para que tengan más Como más ideas Pues para que no se escuche Tan insípido Tan normal Se pueden hacer Varias cosas más Entonces les voy a dar la explicación Del requinto normal De la armonía normal Y después mejorado Ahora recompense Más en el tono de Fa Entonces para que no más Vámonos Vayan Vámonos 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 Vámono Vámonos 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 me emocioné, yo le iba a empezar a cantar con un botelado bueno pues entonces ahí está ya el requinto la armonía completo aquí mi compañía se les va a dar la explicación del requinto y después le doy yo la explicación de la armonía normal y mejorada arre plebes, ahora pues, nos vemos ahorita arre, viene vale vale plebes aquí estamos listos ya para enviar lo que es el requinto recordemos siempre que esta canción va con capotraste en el tercer traste hay que ajustar bien tu capo hay que ponerlo bien para que todas las cuerdas suenen bien entonces vamos a usar la posición de re pero sería el tono de fa justo aquí, sale tono de fa, vamos a empezar en esta parte de la escala, ok ahí les va, primero normal tiempo normal ahí está es tiempo normal, ok vamos a ir nomás lento para que ustedes lo puedan comprender con más facilidad ahí les va empezamos en esta parte de la escala la escala en esta parte de la escala y está poniéndole mucho cuidado haciendo las cosas con calma sale porque sale ok recuerden capo traste en el tercer traste y ahí están las notas siempre hay que tener cuidado al pisar de hacerlo en la mitad de los trastes no muy acercado a donde parte el traste de uno del otro porque puede ver un error en el sonido que puede afectar tu nota ok como por ejemplo ahí ahí está un poco sorda siempre hay que tener siempre bien firme las notas ok siempre eso va a ayudar a que tu canción suene como debe sonar saludos plebes ahí sigue la armonía bueno aquí viene la explicación de la armonía la voy a hacer la armonía normal y después la armonía mejorada así que póngase truchas para que aprendan bien viene compañeras en el vamos a echar el quinto mucha armonía y después vamos a otra vez viene y 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